Hola, hola bellezas, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Espero que todas ustedes se encuentren súper súper bien. Bienvenidas chicas otro día más a mi canal. En el día de hoy les tengo unas combinaciones que tú puedes utilizar para cualquier tipo de ocasión. Te traje diferentes ideitas para que cojas ideas de esas prendas que tú tienes en tu almario que tú puedes elegir sea para ir a eventos especiales o sea simplemente para estar en tu casa. Así que si ustedes son nuevas aquí en mi canal suscríbanse y si este video les gusta denle like. Así que chicas espero que todos estos outfits que yo les hice este videito de 20 minutos para ustedes traje una compilación de muchos muchos outfits que están súper a la moda y que tú puedes utilizar en cualquier ocasión. Así que besitos y espero que todas estas imágenes que traje para ustedes les gusten. Y chicas si ustedes quieren aprender un poquitito más de lo que es moda también pueden pasar por mi blog que allá también subo contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.